general 2021, en las cuales tenemos muchas actividades, pero más que nada estas actividades que pertenecen a problemáticas de la historia, ya compartimos el lunes y el martes dos actividades, todavía nos quedan esta actividad y dos actividades más para poder compartir. Así que hoy, bueno, bienvenidos y bienvenidas, hoy tenemos una charla a cargo de Alfonso Hernández sobre el feudalismo, una cuestión demasiado disfrutada de la historiografía sobre la edad media, así que bueno, vamos a presentarlo a Alfonso. Alfonso es graduado como profesor y licenciado en historia en la UBA, es doctor por la Universidad de París y por la UBA en 2019, especializado en historia medieval. Es investigador del CONICET, dedicado al estudio de la ideología de la Europa Carolingia. Es docente secundario, fue docente secundario durante 10 años y actualmente es docente universitario de esta casa de estudios. Así que, bueno, vamos a dar la palabra a Alfonso, muchísimas gracias a todos y todas, y luego continuamos con una ronda de preguntas seguramente hacia el final de esta actividad. Así que, Alfonso, dejo yo de compartir pantalla. Ahí paso yo de compartir pantalla, ¿se está viendo o no? Todavía no. Ahí voy, ¿eh? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora estamos, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Entonces, a ver si tengo estas cosas a distancia. A veces... ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Sí, se escucha, Alfonso. Bueno, perfecto. Bien, el tema entonces, como me presentó Valencio, soy especialista en historia medieval, en historia principalmente en siglo VIII o IX. Bueno, sé que uno de los grandes temas de la historia medieval, y que por lo menos, en tanto y en cuanto, después me entró la duda de mirar algún manual de secundario moderno, en tanto y en cuanto yo era docente en secundaria, era uno de los temas que había que enseñar. Lo que noté también en los manuales es que habitualmente la visión que se tenía sobre el tema feudalismo era... estaba ya superada, ¿sí? La forma en la que estaba planteado. E incluso he notado que en la enseñanza universitaria también se siguen diciendo cosas que ya... en la bibliografía no aparecen en la bibliografía más moderna. Eso tiene que ver con un problema concreto, con una serie de problemas concretos que tiene que ver con la recepción de la historiografía extranjera en la Argentina, que es para medieval, para historia medieval, y hablo de texto de formación universitaria, o de alta divulgación, o de divulgación universitaria, divulgación académica, y es que somos muy dependientes de una tradición que es francesa y española, e incluso de una tradición francesa que viene filtrado por las traducciones españolas. O sea, en muchos temas nosotros leemos aquello que se traduce en España, secundariamente en México, pero sobre todo en España, y después llega a la Argentina. Eso nos genera una serie de problemas que no son solo de manuales de colegios secundarios, sino que son problemas, de hecho, de la enseñanza de muchas historias no americanas en las universidades. Entonces, quería tomar uno de estos problemas, para mí bastante centrales, y mostrarles más o menos cómo se está discutiendo la cuestión hoy en día. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Porque yo, como les decía... Sí, todo perfecto. Listo, perfecto. Bien. ¿Por qué el tema de feudalismo? Bueno, eso ya medio se los expliqué. Arranquemos por algo que no tiene nada que ver, siendo algo completamente distinto, como decían en Monty Python. El feudalismo, sí, es una de las bestias negras de las luces. El feudalismo, y de hecho, para dar un solo ejemplo, para no colgarme con la discusión acerca del feudalismo en la ilustración, un gran ejemplo es Las bodas de Figaro, que es una obra de teatro de Pierre Pedro Agustín de Beaumarchais, de 1784, que muchos habrán escuchado mencionar, porque dio origen a una ópera de Mozart pocos años después. Las bodas de Figaro retoma el mito medieval de el derecho a la primera noche, eso que aparece también en Corazón Valiente, para aquellos que tengan cierta edad y hayan visto la película, que decía que los señores feudales tenían derecho a la primera noche en un casamiento campesino, la primera noche con la mujer, con la novia. Eso es un mito, es uno de los tantos mitos que se han sostenido, e incluso siguen circulando popularmente como parte de los derechos feudales. Esta obra de Beaumarchais, que después va a ser la ópera de Mozart, se pelea con los derechos feudales desde algo que es, a todas luces, incluso en esa época, e incluso en la Edad Media, que es algo a todas luces, descabezado y tiránico. De hecho, nunca existió, es un mito. Aparece en algunas leyes como algo, en algunos textos, en algunos lugares de Europa, como algo que antes sucedía, pero ahora no, ¿por qué? Y entonces se compensaba con plata y se le pagaba al señor, que era el derecho a la boda, básicamente. Entonces hay que tener en cuenta, eso es el ejemplo de Beaumarchais, uno de los, de las decenas o cientos de ejemplos que uno podría dar acerca de el feudalismo como un objetivo, como un objetivo a ser atacado por los ilustrados del siglo XVIII. Uno de los dos grandes enemigos, el otro gran enemigo de estas luces va a ser la religión en general, el cristianismo en particular, y sobre todo el cristianismo en su formato católico, católico-romano. Por otro lado, hay otra visión del feudalismo que va a tener que ver más con, si se quiere, más relacionado con la idea de caballería, y al noble señor que protege a los, a sus vasallos, pero también protege a los débiles, etcétera. El feudalismo como un orden social ideal en donde todos tienen un lugar, un lugar funcional, digamos, y que en tanto eso se mantenga y no se corrompa, el mundo funciona perfecto y ordenadamente. Un poco esta noción mucho más positiva, no voy a decir del feudalismo, pero sí de la Edad Media y de los señores medievales va a provenir de Ivanhoe, una de las grandes novelas de Sir Walter Scott, un autor inglés-escoceso, estrictamente británico, de fines del XVIII y principios del XIX, a quien muchos de ustedes conocerán, y si no, lo conocen, lean a Ivanhoe, porque es un gran libro. Lo que yo quería señalar es, dentro de una cultura popular de un muy largo plazo, están estas dos grandes imágenes, que son dos grandes imágenes, que en general se puede decir que son imágenes de la Edad Media, la Edad Media como el lugar de la opresión y de la tiranía, tanto eclesiástica como señorial, y la Edad Media como un momento de orden social ideal, autárquico, donde todo funciona, donde cada uno es un engranaje de un edificio más grande que camina bien. Esto, por supuesto, va a ser algo que ustedes van a escuchar, incluso ha sido parte y es, creo, parte de determinadas corrientes de pensamiento filofascista, o fascista, literalmente. Esto último. Por otro lado, la caricatura del feudalismo, el estilo iluminado, el estilo Beaumarchais, o el estilo Voltaire, Rousseau, o el estilo ilustrado en general, es la otra visión generalizada del tema del feudalismo y de la Edad Media que uno puede encontrar. Yo lo señalo, y lo señalo porque cuando yo dictaba esto cuando dictaba Edad Media en primer año, en su momento era primer año del secundario, creo que segundo DGB. Lo primero que señalaba es, bueno, estas nociones con las que ustedes probablemente llegan acerca de lo que es Edad Media es que llegan con alguna, les decía a mis alumnitos en su momento, bien de este lado, y tienen que ver con otra cosa, tienen que ver con un combate de determinados filósofos del siglo XVIII, o tiene que ver con una forma de restauración social post-revolucionaria de principios del XIX. Lo se explicaba dentro de este contexto, y siempre para tener en cuenta de que ninguno de estos dos dos posiciones son posiciones sostenibles académicamente hoy en día, pero como les decía, siguen estando en el subconsciente cultural de la cultura popular dando vueltas, y eso es algo que siempre es interesante tener en cuenta. Concretamente, a lo que nos vamos a dedicar, a lo que me voy a dedicar hoy, es a un problema muy puntual que son los orígenes del orden señorial, que va a ser llamado, lo que en algún momento fue llamado sistema feudal, feudalismo en términos generales, que es, por supuesto, como yo puse en el título de la conferencia, es uno de los grandes temas de discusión historiográfica. ¿Qué fue el feudalismo? ¿Existió o no existió? ¿Cuáles eran las características? ¿Era un modo de producción? ¿Qué era? ¿Qué no era? Para empezar, hay que tener en cuenta que el feudalismo, ante todo, es un problema de la historiografía francesa, alemana e italiana, principalmente, pero sobre todo, si no quiere, sobre todo, franco-alemana. No vamos a ver la historia de la historiografía acerca del feudalismo, porque sería algo aburrido y se varía mucho tiempo, pero sí quiero que veamos y tomemos nota crítica de las dos grandes formas de explicar la sociedad feudal, como dice Marc Bloch, que uno se puede encontrar en los manuales de secundario e incluso en textos de referencia y divulgación académica, como les decía. Si uno se remite a textos anteriores a la década de 1980, la gran explicación acerca de qué es el feudalismo va a venir en general de una gran síntesis que realiza Marc Bloch entre 1939, que publica entre 1939 y 1940, en esos dos volúmenes conocidos como la sociedad feudal. En la sociedad feudal, Marc Bloch lo ubican, si no lo ubican se los comento, Marc Bloch es un historiador francés, un francés judío, que pertenece a lo que se llama la escuela historiográfica de los anales, los anales también lo habrán escuchado mencionar, es una gran escuela historiográfica de la década de 1920 en adelante, que busca superar la historia positivista sumándole a la sola sumatoria de fuentes, como lo planteaba la historia positivista, que la historia era una suma de contar lo que dicen las fuentes. No solo la crítica textual, que en realidad existe en el positivismo, sino también la historia económica, la antropología, la sociología, toda una serie de instrumentos para entender esos textos. Se puede decir mucho más acerca de la escuela de anales, pero bueno, sí, hay mucho escrito también al respecto. Ahora, Marc Bloch propone, dice, la sociedad feudal, que para él ante todo es un problema jurídico, se origina primero por la disolución violenta del Imperio Carolingio. Ese es el primer dato a tener en cuenta. Lo que se produce entre, para Marc Bloch, entre el reinado de Luis el Piadoso, 814, 840, y sobre todo después de su muerte, es una, es un debilitamiento del Estado Carolingio, un debilitamiento del poder real, que se manifiesta primero con Luis el Piadoso, al que se consideró durante mucho tiempo un rey o emperador débil en comparación con su padre Carlos Magno, que lleva a guerras civiles ya en tiempos de Luis el Piadoso, y a la guerra civil generalizada entre sus hijos después de su muerte, lo que lleva a la disolución del Imperio Carolingio, lice y llanamente. Esto, dice Mark Loach, coincide con las segundas invasiones bárbaras, ahí puse invasiones bárbaras, me refiero a lo que en esos manuales era llamado segundas invasiones bárbaras, estas segundas invasiones bárbaras son las incursiones de sarracenos, o sea, principalmente piratas norafricanos o de la España musulmana que atacan Italia principalmente, pero también el sur de Francia y se instalan en algunos casos en esos territorios durante un breve periodo de tiempo. Las invasiones kingas, ya saben que los vikingos son esos hombres que vienen del norte que en realidad a sí mismo no se dicen vikingos o si son un conjunto de gente nórdica que habla un idioma o una serie de dialectos germánicos y que se dedican a realizar raids que los llevan desde España hasta el interior de Rusia y hasta incluso el Mar Negro. Bueno, eso es ahí. Se ha escrito y se ha filmado mucho quizás demasiado y en tercer lugar las cabalgatas también raids para la obtención de botín realizadas por los húngaros. Los húngaros son originalmente una de esas culturas de las estepas del Asia Central que avanzan en algún momento sobre sobre Europa Occidental y se dedican a devastar territorios en lo que hoy sería Alemania y el Oriente Francés principalmente. esto sumado a las guerras civiles le daría el golpe de gracia al Imperio Garolingio generaría un desorden político generalizado lo que llevaría a el ascenso o a la toma del poder de una serie de nobles y pequeños nobles dentro del Imperio que se imponen violentamente por sobre entre ellos se dedican a la guerra civil y a pelear entre ellos y se imponen violentamente sobre un campesinado que en gran medida aún era libre es un periodo de caos de opresión para los campesinos y la otra cuestión es que todo este contexto es de pobreza material crónica el esquema de Mark Bloch fue un esquema que funcionó era el esquema explicativo hasta la aparición del sigrente gran esquema explicativo y su difusión que va a ser el de Duy que es el mutacionismo va a ser llamado mutacionismo después lo vemos lo que tiene interesante Mark Bloch y hay que conservar es la idea de la existencia de un primer feudalismo a fines del siglo IX el tipo lo que ve ve un cambio social en el siglo IX lo ve como el producto del fracaso de un imperio carolingio tratando de construir un estado eso también está es fuerte detrás de la visión de Bloch y de la visión de la época donde se supone que toda sociedad bien organizada lo que tiene es un estado un estado sólido con su ejército su gobierno su burocracia estatal sus códigos legales etcétera etcétera va a fracasar y a eso le va a suceder un siglo décimo que es completamente caótico ¿qué pasa? George Duby siempre dentro de la tradición historiográfica francesa George Duby en 1953 va a publicar su primer gran trabajo que es su tesis de doctorado la sociedad entre los siglos XI y XII en la región del maconés el maconés es Borgonia es el centro oeste de Francia de ahí es donde viene el vino y después va a publicar toda una serie de estudios muy conocidos todos ellos traducidos al castellano y todos ellos muy buenos y que vale la pena leerse de hecho creo que el que se tradujo más tarde fue el de 1953 pero bueno economía rural y vida campesina en el occidente medieval en el 62 que lleva su esquema del maconés a todo el occidente guerreros y campesinos son esos libros que uno se cruza permanentemente en las librerías al menos en Buenos Aires un libro fácil de conseguir se viene editando desde el 73 y sigue saliendo y su texto quizás más famoso o su tema más famoso que es los tres órdenes o la imaginaria del feudalismo hay que tener en cuenta Duby todos estos textos son interesantes están muy bien escritos y son muy y son muy es muy útil leerlos más allá de que hoy sean muy discutibles lo que propone George Duby es algo que va a ser conocido en la tradición historiográfica como mutación feudal es importante porque la mayor parte de los manuales de secundario por lo menos hasta que yo sepa hasta hace poco tiempo explicaban las sociedades europeas posteriores al imperio carolingio a través de este mutacionismo ¿qué pasa? según George Duby hay una mutación global de la sociedad entre 1980 y 1030 de nuevo también es un evento relativamente breve piensen que él lo propone en principio para el maconé o sea para ese lugar del centro de Francia pero después lo va a proponer para el resto de Europa en general Francia primero y el resto de Europa en general su modelo va a ser tomado por historiadores de otros países y va a ser aplicado va a ser utilizado como modelo se va a buscar que su modelo funcione en otros países y regiones eso es algo también que tengan que tener en cuenta ustedes y esto es entre 1980 y 1030 o sea en un periodo que uno dice 50 años es mucho pero que es relativamente corto y lo que lleva es una transformación completa de la de la sociedad europea eso es lo que él propone esto incluye una serie de elementos que aparecen ya en las explicaciones de Duby pero retrapados 100 años más o menos entre 100 y 150 años si 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 proponía proponía la proponía la transformación esa sociedad entre 850 y 900 por decirlo de alguna forma Duby lo está haciendo entre 980 y 1030 qué es lo que incluye Duby Duby incluye el fracaso del poder real que es algo bastante evidente digo los reyes carolingios desaparecen el último en tener el control formal por lo menos de todo el imperio es Carlos el Gordo que muere creo que en 888 después los reyes que aparecen van a aparecer reyes van a aparecer reyes y esto es importante los van a considerar relativamente débiles todo esto acá hay toda una discusión en la que no voy a entrar ahora porque del otro lado del Rin hay un señor llamado Ton el Grande que conserva el poder real este fracaso del poder real es ante todo un fracaso de la Francia carolingia lo que va a señalar también Duby es el debilitamiento del poder condal que es algo que se produce en el siglo X y o sea lo que dice Euloges todo esto se cae a pedazos y la sociedad se tiene que rearmar entre el 850 y el 900 lo que lo que va a decir es no una parte de ese orden se continúa Duby va a decir una parte de ese orden se continúa y se va a desgregar en el décimo se va a terminar de desgregar con el delitamiento definitivo del poder de los grandes condes que son señores poscarolingios que pertenecen al cerdo carolingio lo que va a señalar Duby es la fragmentación de las regalías o sea aquellos derechos que originalmente correspondían al poder real la justicia por lo menos de última instancia el control sobre el ejército que es algo que que los los reyes carolingios tienen claramente y la fiscalidad pública la fiscalidad pública se va difundir en una en un montón de pequeños señores que se van a quedar con ellos o sea que van a cobrar los derechos que eran del estado por decirlo de alguna forma esto se va a manifestar en la aparición del señorío banal o sea señores de castillos que poseen tierras pero además derechos que antiguamente eran del rey y también se va a manifestar en la aparición de señoríos monásticos que son inmunes y exentos esto es interesante porque Duby trata no es tan raro hoy en día a los señoríos a los monasterios a los grandes monasterios como grandes señoríos como equivalentes religiosos de los señoríos laicos lo que es cierto si estos señoríos monásticos son inmunes o sea que no tienen que pagarle impuesto a nadie impuestos de ningún tipo a nadie están exentos de la intervención de los obispos o sea los obispos que están en sus sedes episcopales son también señores feudales controlan su ciudad derechos reales alrededor de la ciudad tierras etcétera pero estos señoríos monásticos además controlan grandes cantidades de tierra y aún más a partir de finas del siglo X y principios del XI el gran ejemplo sobre el que probablemente volvamos después es la abadía de Cluny en este en este contexto se da la formación de la caballería como una clase la clase de los caballeros que va a ser el producto no de la vieja aristocracia carolingia sino un emergente de determinados determinado campesinado libre que va a acceder al servicio de las armas y se va a imponer violentamente en el control de territorios fortalezas y va a imponer su voluntad o a obligar a los grandes príncipes a compartir su poder con ellos lo que ve es el ascenso de una clase la disolución de un orden carolingio y el ascenso de una clase nueva que va a ser absorbida por la antigua aristocracia que además va a tomar la idea de caballería y ese etos guerreros de esta clase ascendente eso es lo que dice Dewey por otro lado también en esos 50 años piensa estamos hablando de 50 años Dewey dice en términos generales la sociedad hasta 980 más o menos es de una forma para 1030 va a ser completamente distinta la homogenización del campesino para Dubía hasta ese periodo se puede con claridad y con claridad percibir campesinos libres siervos y esclavos esclavos dentro de la lógica tardantigua de lo que es la esclavitud esclavos esclavos no solo siervos lo que va a percibir es en ese breve periodo también un aumento geométrico de la presión señorial de esta presión señorial que coincide con la vieja aristocracia carolingia que sobrevive pero que también es de lo que se alimenta esta nueva caballería esta nueva clase social de los caballeros de los milites como aparecen en los textos ese aumento geométrico de la presión señorial está explicado por el aumento y el crecimiento de la producción agrícola también entre fines del siglo X y principios del XI todo esto va explicado dentro de un contexto de crecimiento económico que se va a producir a partir también de esos años y se retroalimenta como los campesinos son oprimidos para pagar impuestos cada vez mayores tanto en especie como en como en trabajo entonces trabajan más entonces producen más entonces forman entonces como se llama consolidan la posición de esa nueva aristocracia de caballeros y todo esto se va retroalimentando y va a explicar el gran crecimiento urbano y económico de Europa en el siglo XI XII y XIII ese es el esquema de grandes esquema explicativo de Duby que es extremadamente atractivo por supuesto es principalmente un esquema francés si tengan esto en cuenta dentro de esa dentro de esa de ese esquema va a haber grandes historiadores como Pierre Tubert que va a ser en el encastelamento o sea en la forma en la que estos señores castellanos atraen las poblaciones hacia los castillos para tenerlas además controladas ver que controladas Robert Fossier va a ver también dentro de esa lógica la aparición de estructuras señoriales o sea de la campesina clásica europea tradicional como parte de la lógica señorial de mantener concentrado a los campesinos alrededor principalmente de iglesias hay tanto un ineclesiamento como un encastelamento Pierre Bonassi va a proponer para Cataluña o sea para el sur para lo que ellos consideran el sur no de Francia pero sí del mundo carolingio del mundo franco el fin del sistema de los grandes dominios en lo que no vamos a entrar ahora que son las grandes propiedades carolingias no importa no se preocupen y el fin de la servitud de la servidumbre generalizada fin de la esclavitud generalizada concretamente lo traduje mal o sea lo que va lo que va a decir Bonassi en algún punto y el mutacionismo este en última instancia es es que la antigüedad en algún punto termina en el 980 hay un orden tardo antiguo de grandes propiedades agrícolas de tradición tardo romana trabajada por por esclavos que va a desaparecer recién en estos años Jean Florie y Marta Noral son los que hacen hincapié y estudian el ascenso de los campesinos ricos a la cabacería con todos estos aportes dentro de sus son alumnos de él en términos generales y si no son tipos influidos por él Duby va a radicalizar aún más su tesis va a decir no solo que es una mutación como la llamamos nosotros sino que fue una revolución feudal tomando el término que lanza Bonassi a la discusión historiográfica Bonassi que es marxista iba a señalar Duby bueno se produce el fin de los restos del mundo antiguo estamos en el 980 esta gente está diciendo bueno entre comillas Roma caía en el 980 no es eso lo que está diciendo no es eso estrictamente sino un orden social tardo romano va a durar muy muy largo tiempo hasta casi el año mismo va a retomar la violencia generalizada de Bloch pero también la va a retrasar ciento y pico de años y va a decir que eso se 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 puede ver en la paz de Dios que es un intento eclesiástico por ordenar esa violencia generalizada es lo que dice Dewey en estudios a fines de los setenta va a señalar la aparición de temores o terrores apocalípticos en torno al año 1033 va a decir bueno el mundo el orden social cuando el orden social se cae a pedazos la gente piensa que se viene el fin del mundo en el año 1033 son mil años después de la muerte de Cristo por eso es es un año apocalíptico el 1033 no pasó nada como todos sabemos por lo menos no en este mundo y lo que va a decir también Dewey que va a ser una de las patas más débiles de su esquema es que aparece una nueva concepción de la sociedad en estos años entre el 980 y el 1030 y pico que es la archifamosa división trifuncional de la sociedad la que señala en los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo el libro del 78 libro que también está traducido al castellano y que se consigue y dice que el esquema social el nuevo esquema social va a ser el de oradores velatores y laboratores aquellos que rezan los oratores de orar aquellos que hacen la guerra vela velum los velatores los guerreros y aquellos que trabajan los campesinos y lo que dice Dubí es esto es un esquema nuevo es un esquema poscarolingio por otro lado lo que van a decir estos lo que van a decir los autores los historiadores dentro de la corriente mutacionista es que este este orden de cosas va a llegar hasta el fin del antiguo régimen o sea hasta la revolución francesa y los ejércitos napoleónicos dando gustas por toda Europa y reformulando el mapa de Europa y terminando con los derechos feudales se le da una duración también extremadamente larga el mutacionismo de la misma forma que la explicación de Mark Bloch era una explicación muy cerrada y muy consistente hasta que alguien se puso a estudiarla mejor que fue Dubí no es Dubí el primero pero Dubí es quédense con Dubí que está bien el esquema armado por Dubí es muy explicativo es muy explicativo es muy francés también y es muy sólido en esos términos es muy sólido porque permite explicar una generalidad de cosas desde un marco que se construye como teórico en última instancia como un modelo lo que va a pasar es que va a haber muchos historiadores tratando de aplicar ese modelo a sus historias nacionales recuerden que nosotros vemos la historia de la edad media como la historia de la edad media de Europa para los europeos son sus historias nacionales o sea nosotros tenemos una visión distinta del asunto para nosotros edad media bueno es parte de la historia europea en general ellos tienen sus escuelas nacionales y sus problemas nacionales dentro de sus propias tradiciones historiográficas que va a pasar a su vez este modelo de Duby va a a ser cuestionado sobre todo a partir de los de los ochentas por ahí uno de los primeros críticos y de los más insistentes es Dominique Barthelemy que va a publicar una serie de artículos en los ochentas que van a ser recopilados en el noventa y siete en un libro que se llama tuvo lugar la mutación del año mil que creo que está traducido al castellano casi seguro donde su conclusión por supuesto es no la síntesis más actualizada de todo este asunto ustedes lo pueden encontrar en un lo pueden encontrar en un libro que por desgracia no está traducido al castellano que eso es precisamente uno de los problemas que yo les les digo que sufrimos a la hora de enseñar estos temas que se llama feudalidades de un autor francés también llamado Florian Macel que salió en el 2010 donde hace una síntesis de todas las críticas al mutacionismo y de cómo se ve el problema hoy en día fíjense que su libro no se llama feudalismo sino feudalidades y lo que es una sutileza pero significa mucho una sutileza para el que no está en el asunto pero significa mucho ¿cuáles son las críticas concretas? ¿cuáles son las críticas concretas? ¿me escuchan bien? perdón pero yo como no tengo feedback perfecto listo a mí siempre me entra la duda de si me escuchan o no ¿cuáles son las críticas concretas? primero la multiplicación de conflictos que señala Duby ese desorden esa anarquía feudal que aparece como anarquía feudal en algunos textos no existió es un efecto documental dicen los autores porque se cambia la forma de redactar los documentos y los contratos ¿sí? entonces empieza a hablar de a narrar de cómo un señor de un castillo le cedió una iglesia a un monasterio porque se arrepintió de los daños que le había hecho al monasterio etcétera etcétera hay un montón de relatos de conflictos presentados como conflictos muy violentos y que no lo habían sido y eso también después por ahí hacemos algún otro comentario recuerden siempre como cosa aparte de que buena parte casi toda nuestra información del periodo proviene de fuentes eclesiásticas y muchas de ellas monásticas concretamente eso siempre es un dato que hay que tener en cuenta los archivos laicos en general o se perdieron o se conservaron dentro de archivos monásticos como copias de textos monásticos muy habitualmente lo que implica toda una serie de problemas en esos términos después la idea de una esfera privada y una esfera pública no tiene sentido esto lleva una relectura de la historia carolingia y del estado carolingio ¿por qué? porque lo que no tiene sentido es la idea de estado si el imperio carolingio fue un estado o no podemos sentarnos a discutir los 300 millones de años yo creo que lo fue lo fue en los términos en los que había un rey que comandaba sobre un ejército y cuya justicia en última instancia debía ser obedecida o acatada por por la población si en esos términos generales uno puede decir que eso existía bien pero más allá de eso que es toda una larga discusión lo que no hay es un estado en los términos en los que no hay un estado como el de Francia en el medio del siglo XIX o medio del siglo XX lo que no hay es un estado moderno centralizado con una burocracia un solo sistema legal eso no hay exactamente eso ¿qué significa? significa que la forma en la que las sociedades medievales y sobre todo altomedievales del siglo séptimo octavo noveno décimo y once se ordenan es muy distinto como lo entendemos nosotros si a eso lo podemos llamar estado o no bueno no importa lo discutimos en otra ocasión pero lo que no hay que hacer es tomar una plantilla que diga ¿qué es el estado? el estado tiene esto 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 y aplicarlo a todas las demás sociedades y decir a que esas sociedades que no lo tengan fracasaron no tienen orden no hay un orden real eso es una tentación muy fuerte pero es un es un problema en términos históricos la ausencia de de un estado y la ausencia de un orden social como nosotros lo entendemos o incluso como lo va a entender la sociedad medieval posterior al siglo 12-13 cuando cuando estén naciendo los grandes principados y se esté iniciando el nacimiento de los reinos que después van a ser los primeros reinos modernos los pocos que van a ser los primeros reinos modernos incluso en esos en esos parámetros uno puede encontrar más parecidos en la en la castilla del siglo 14 con lo que va a venir después en Europa así con la aparición del estado moderno el hecho de que nos resulte ajena esa forma de de organización social no significa que necesariamente sea caótica esa idea de la irracionalidad del caos y demás es una idea que no deja de provenir de la ilustración no deja de estar en ese el fondo en eso la otra cuestión es que está bastante claro que no hubo revolución no hay una revolución no hay una revolución feudal si no hay una revolución feudal porque el esquema el esquema de Duy necesitaba una revolución y con los aportes de Bonetzi que era marxista perdón el esquema de Duy necesitaba de una mutación con con los aportes de Bonetzi que era un marxista necesitaban una revolución o sea el orden un nuevo orden socioeconómico tenía que ser impuesto por una revolución que desplazara a un viejo orden socioeconómico y político también lo que buscan es eso el problema es que eso no está en realidad es un efecto de la interpretación de determinados documentos esto se demuestra de distintas formas para empezar que no hubo rupturas entre los años 980 y 1030 y acá vamos a seguir de largo que las haya a partir del siglo XII lo dejo para después primero el control de los grandes príncipes no desaparece por completo nunca los grandes condes los grandes los grandes principados o sea el esquema de un rey carolingio que gobierna sobre un montón de condes y duques de grandes señores que a su vez tienen por debajo de ellos a señores menores y que hay una verticalidad eso sí primero que nunca fue del todo cierto pero lo que desaparece es el rey los principados nunca terminan de perder el control de sus territorios y nunca terminan de perder todas las regalías los derechos a toman los derechos que antes tenía el rey y los siguen ejerciendo el crecimiento económico que Dubí señala como un fenómeno de esta revolución de esta mutación y esta revolución feudal como Dubí y su escuela lo señalan como bueno el producto de esta reorganización política de las fuerzas productivas es el gran crecimiento económico del siglo XI XII en adelante hasta el XIII en realidad el crecimiento económico se puede remontar por lo menos al siglo IX quizás a mediados del siglo VIII porque si ustedes toman la historia macro del occidente europeo ustedes saben que hay una gran crisis entre fines del VI y principios del VII que sobre todo golpea mucho en el Mediterráneo que es una crisis económica pero que además es una crisis demográfica hay una gran peste similar a la que va a ser la peste del siglo XIV y hay efectivamente un bache en la en la economía europea en ese siglo fines del VI y VII hoy en día lo que se dice hay quienes adelantan la recuperación la estabilización y la recuperación económica a fines del VII o principios del VIII ¿cómo se sabe esto? bueno se sabe por los estudios arqueológicos por lo que indica la arqueología ¿por qué Dubí no tuvo en cuenta los estudios arqueológicos? porque no existían esto también es algo muy interesante a tener en cuenta Dubí y los mutacionistas en general se equivocan en algunas de sus interpretaciones de las fuentes pero además tienen un gran problema y es que la arqueología medieval comienza a desarrollarse en los ochentas y la razón una de las principales razones y yo se lo he escuchado a varios a varios historiadores decirlo en Francia por lo menos pero probablemente también en otros lugares de Europa por las que se desarrolla es la aparición de los trenes de alta velocidad lo que obliga a ser una traza ferroviaria completamente nueva y al ir armando esa traza se van encontrando con hallazgos arqueológicos entonces en toda Europa se desarrolla una rama nueva de la arqueología que es una especie de arqueología de emergencia ustedes saben que en Europa no se puede hacer un pozo sin pedirle permiso al arqueólogo del pueblo lo que lleva al conocimiento de un montón de información de orden económica demográfica zoológica fitozoológica que sencillamente Dubí no tenía esta arqueología medieval apoya la idea de un crecimiento económico muy anterior al año 1000 por otro lado no hay una esclavitud post carolingia no se puede hablar de un fin de la esclavitud tardorromana muy tardorromana en el 1000 porque es algo que para el siglo octavo quizás noveno ya está desaparecido o en proceso de desaparición no hay una opresión en este en este periodo no hay una uniformización una así uniformación del campesinado porque en realidad la mayor parte de los campesinos libres que quedan esto es una gran discusión hay lugares en los que va a seguir habiendo campesinos libros y hay lugares en los que los campesinos libres desaparecen pero este fenómeno es un fenómeno que ya se inicia también en el periodo carolingio o sea la aristocracia carolingia ya está eliminando los derechos de los campesinos libres y la diferencia entre campesino libre y siervo en un punto es irrelevante le permite a los campesinos que tienen el cartelito de libre algunas ventajas legales alguna ventaja de movimiento y no mucho más que eso no es mucho más que un estatus jurídico que a veces se pueda hacer valer y no siempre los únicos que van a ser verdaderamente libres en la edad media son aquellos que puedan defender su libertad a punta de espada básicamente o sea la libertad es un bien aristocrático en el sentido estricto pero eso es algo quizás que no es del año 1000 sino que uno puede trazar 100 o 150 años antes hay que tener cuenta otra cuestión es no hay un ascenso de una nueva clase de caballeros a la nobleza y eso también los estudios genealógicos posteriores a Dubío que se lanzan con el mutacionismo llevan a la conclusión de que buena parte de las familias aristocráticas pueden rastrear un pasado aristocrático al siglo IX a veces antes ya más es muy difícil remontarse en el tiempo ¿eso qué significa? eso es muy importante esto es central en la tesis de una revolución feudal y de una mutación violenta y en poco tiempo ¿por qué? porque una revolución necesita de una clase revolucionaria en un esquema marxista o filomarxista y esa clase revolucionaria son estos milites guerreros y los caballeros que según el esquema mutacionista eran como les dije los campesinos libres o incluso siervos algo llamado ministeriales que son siervos pero que tienen a cargo la administración de las grandes propiedades dominiales o sea una especie de grandes capataces de los centros de producción que aprovechan su posición privilegiada se enriquecen lo que les permite comprar caballo y armas porque ahí hay un corte muy claro el corte el corte campesino siervo y aristócrata libre es un corte militar porque el equipamiento militar se lo debían proveer ellos mismos y era extremadamente caro y cada vez va a ser más caro eso corta claramente quien pertenece a la elite y quien no lo que había dudé era bueno hay un campesinado que se enriquece libre que se enriquece se convierte en una nueva aristocracia desplaza en gran medida esa vieja aristocracia la desplaza significa le quita los poderes se queda con los poderes de los grandes condes crea los señorías banales al quedarse con poderes jurídicos que correspondían originalmente a los reyes y después a los condes y además esas las familias aristocráticas más antiguas las carolingias las que incluso pueden aspirar a un pasado anterior un pasado merovingio lombardo lo que sea se van a plegar al ideal de caballería que presenten esta que presenta esta nueva clase eso es el esquema de de Duy y sencillamente eso no sucede no es que no hay campesinos ricos que ascienden y se convierten en una baja nobleza eso pasa está documentado de hecho lo que lo que documenta Bonazzi es eso pero son casos muy puntuales en lugares muy concretos es algo que pasa por ejemplo en Cataluña porque es zona de frontera de Cataluña ustedes saben que es una es es la 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 de Barcelona, que evita las cabalgatas, los raids musulmanes en la Narbonense, en el sur de Francia, en el Languedoc, es una avanzada franca, es un tapón al camino que permite entrar pegado al Mediterráneo desde España a Francia, y es eso básicamente Cataluña. ¿Pero qué pasa? Claro, Cataluña es un lugar en el que uno puede encontrar campesinos libres, y que puede encontrar campesinos libres que se enriquecen, y que eventualmente ministeriales o no, ascienden a la nobleza. Son casos puntuales de lugares puntuales con realidades militares muy concretas. No es el único, pero se da ahí, se da en Normandía también, se da en algunos lugares. Entonces, hay una continuidad de la aristocracia, de la aristocracia, si prefieren de la élite, que va desde el siglo IX en adelante, que crece muy poquito, en términos de incorporar gente nueva. Después, la ideología, otra pata muy importante, y probablemente una de las más débiles, que cae en el 86, se escribe un artículo, un artículo que publica Dominic Junia Pratt, en Anales, el tipo sencillamente encuentra en una serie de autores monásticos, no importa cuáles ahora, del 850 al 900, o sea, de fines del periodo carolingio, encuentra precisamente el esquema de oratores, de violatores y laboratores. O sea, que en realidad es un esquema carolingio. ¿Eso qué significa? Significa que, en términos generales, en su descripción, el que tenía razón era Bloch. ¿Sí? O sea, hay un primer feudalismo que es de fines del siglo IX. Con causas muy distintas a las que va a decir Bloch. Y la otra cuestión también importante, bueno, con el tema del crecimiento económico, además es, el siglo X no es un siglo de caos generalizado. Que eso es algo, el siglo X, como el siglo de hierro, la anarquía feudal. Eso es del X y no es así. Lo que hay es un orden social que va cambiando desde tiempos carolingios hasta el siglo XII, por lo menos. ¿Qué va a pasar en el siglo XII? El siglo XII es para otro capítulo, es para otro capítulo del mismo Vaticanal, como se decía antes, pero es otra cosa, lo que va a suceder en el siglo XII, que tiene que ver con la reforma gregoriana, lo que va a ser llamado en la historiografía de la reforma gregoriana, que no vamos a ver hoy, y con la aclaración jurídica y legal de muchas situaciones de hecho y de costumbre que hay en Europa. Eso entonces, ese es el esquema. Todo esto que decía Dubino funciona, lo que decía Bloch tampoco funciona. Lo que hay que ver es un cambio lento, no anárquico y no revolucionario, que uno puede establecer desde principios del periodo carolingio en adelante, en un plazo muy largo. A todo esto, lo que nunca hay que dejar de vista, es que el mutacionismo ante todo es un problema francés, más allá de que haya impactado en otras historiografías, y haya historiadores que hayan intentado importar el esquema y aplicarlo a sus regiones, países, lo que sea. Y voy a mencionar solamente dos autores. Julia Smith, que es británica, que sencillamente dice, el feudalismo es un invento historiográfico, no hay ni que usar la palabra, y de hecho, en los textos más modernos, prácticamente no se habla de feudalismo. Por eso lo de que era un tema demasiado discutido de la historiografía sobre la Edad Media. O sea, son historiadores británicos viendo la historia francesa. No se olviden que en la teoría, a partir del 1066, cuando Guillermo de Normandía conquista Inglaterra y va a ser rey de Inglaterra, lo que más tarde va a dar origen a la dinastía de los Plantagenet, el feudalismo francés es exportado de Inglaterra. Esa novedad es exportada a Inglaterra como un paquete cerrado que se lleva y se aplica. Julia Smith va a decir, esto no pasó, y eso que los franceses llaman feudalismo no existió nunca. Hay una serie de situaciones, de hecho, en una sociedad muy horizontal para la aristocracia, muy regionalizada y muy horizontal, en el que el orden social es extremadamente dinámico y se da de hecho en ausencia de Estado. Algo de esto tiene razón Julia Smith, así que también vale la pena leerla. Por lo contrario, no voy a meter la discusión de la historiografía alemana, porque además no la conozco tan bien, pero es muy interesante, un autócomo Oscar Ferdinand Werner, que habla lisa y llanamente del Estado feudal. El feudalismo es una forma de las élites europeas posteriores al Imperio Parolingio de organizar el ejercicio del poder sobre un territorio y uno de eso lo puede llamar Estado feudal. Werner lo que hace es decir que todo esto de la mutación y de la revolución y de la anarquía es lisa y llanamente un disparate. Y acá hay una cuestión muy divertida de un alemán diciendo estas cosas de un francés que a nosotros se nos escapa, pero no deja de ser divertido. Werner, de hecho, lo que dice es la nobleza, porque tiene estudios sobre el origen de la nobleza en Francia, la nobleza en Francia, uno puede seguirle el rastro en algunos de sus formatos a la antigüedad tardía. Lo que se pelea con el mutacionismo es esto de el ascenso de una clase militar. Y lo que Werner dice, ¿cuándo la aristocracia dejó de ser militar? El ejercicio de las armas es algo fundamental y que define... El ejercicio real o potencial de las armas es algo que define al romano, por lo menos desde la antigüedad tardía. Entonces, ¿cómo es que hay un ascenso de una nueva clase militar? ¿Cuándo estos tipos de fenómenes son? Bien, hay muchas otras cosas que agregar. No sé si... Si me queda alguna cosita más. Bueno, hay cosas más nuevas que también se pueden comentar sobre este asunto, a estilo de... Hay algo muy interesante y es ¿por qué la aristocracia tardorromana? Ustedes tengan en cuenta que, por lo menos hasta el siglo... Hay quienes sostienen hasta el siglo séptimo, hasta el periodo merovingio, hay una burocracia estatal de origen romano, tardorromano. Que cobra un sueldo de una forma o de otra al estado romano para ejercer su carga, etcétera, etcétera. Esto desaparece, según algunos autores, a principios del siglo VIII. ¿Por qué? Porque la aristocracia europea, de Europa Occidental, del imperio, de lo que va a ser el imperio carolingio, decide apoyar su... su autoridad y su poder solamente sobre la posesión de tierras. Con lo cual se independiza de un de un poder más o menos centralizado, se independiza de un fisco, de hecho. Bueno, no importa, hay un montón de cosas muy interesantes para discutir y esto pasaría en el siglo VIII también, pero que vienen a reforzar un poco esa... tesis antimutacionista. Bien. Entonces, la gran pregunta es ¿feudalidad de su sociedad señorial? Hoy en día, prácticamente, hablar de feudalismo es raro. ¿Qué pasa? Si uno toma Julia Smith y esa tradición empirista británica, uno tiene que tirar el agua con el niño, como dicen ellos, y que es una referencia lavaste, bañaste al niño en una palangana y en lugar de tirar solas del agua sucia, revoleás todo. La pregunta es ¿conservar el término del feudalismo? No, porque hace a un sistema cerrado y ordenado y a un modo de producción, a toda una tradición historiográfica que justamente se está diciendo que no sirve para explicar la Europa del siglo décimo en adelante. De lo que se habla es de feudalidades, de esta idea de una un conjunto de aristocracias regionales más o menos horizontales, más o menos en conflictos sordos, no siempre violentos. Y cuando son violentos además son de baja intensidad. Eso es muy interesante porque en los relatos que hay anteriores al siglo XI sobre excursiones guerreras, raids, combates entre caballeros, casi nunca hay muertos. Casi nunca hay muertos de la aristocracia. Eso no significa que en el camino no se cargue en algún campesino. Es otra cosa. Pero el conflicto en esos términos es de bastante baja intensidad. De hecho la batalla perdón, la conquista de Inglaterra en el 1066 llama la atención. Es un gran ejército operando en otro país y conquistando un reino. Es una especie de rareza. Y además se conserva el relato completo del asunto. La cuestión es hablar de feudalidades en los términos en los que esta idea de aristocracias regionales con una especie de empate entre sus poderes y autoridades y en discusión permanente acerca de a quién le pertenece determinada tierra y determinado campesino para ser explotado es lo que compone una serie de sociedades señoriales que tienen formatos muy distintos y eso es y ahora volviendo a algo me estaba olvidando de Werner no se olviden como yo les decía que el esquema es entre todo un esquema francés todo es un esquema francés incluida desde la idea de feudalismo como se lo entendía tradicionalmente pero no se olviden que del otro lado del Rhin de lo que hoy llamamos Alemania en el siglo X se funda el Sacro Imperio Romano Germánico el Sacro Imperio Romano Germánico va a continuar con un orden imperial más o menos similar al Carolingio durante todo el siglo X y el XI o sea para los alemanes esto es otro mundo hay un rey hay un emperador que tiene determinadas autoridades sobre todo ese territorio más allá de que sean permanentemente discutidas más allá de que aunque él se vea como emperador los grandes señores y príncipes lo consideren un primus interpares es otro mundo entonces esto lo que conforman son sociedades señoriales en términos generales que son inevitablemente es inevitable comparar esto con lo que había antes que son los llamados reinos bárbaros que son reinos tardoromanos son la distancia y lo que vendrá después las monarquías tardomedievales que ya comienzan la construcción no reconstrucción sino la construcción de una fiscalidad de un ejército único si eso es un largo camino un muy largo camino para los 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 reyes los grandes reyes y príncipes europeos que depende del lugar y el momento se iniciará antes o después lo mismo vale para la península ibérica en la península ibérica el grado de autoridad real siempre fue mayor porque sobre todo pensando en los reinos cristianos por supuesto porque son reinos de frontera la frontera con el islam y contra el islam está ahí nomás lo que obliga a una concentración mayor de la autoridad en la autoridad real que también va a ser visto igualmente por un primus interpare hay un montón de cuestiones complicadas lo que no significa que no haya grandes señores que cobren impuestos que controlen tierra que se peleen entre ellos pero ante todo es un cierto orden feudal o un cierto orden en estas sociedades señoriales no un caución anarquía y ahí pasemos directamente a qué hacer con este tema en secundario es una de las grandes preguntas creo que muchos de ustedes son docentes de secundario eso es una de las grandes preguntas sobre qué hacemos con esto que a mí me pasó también en un punto sirve para hacer reflexionar acerca de un problema muy grande en historia que es el de continuidad y cambio que creo que es uno de los grandes problemas para la historia indudablemente la sociedad las sociedades europeas del siglo noveno de tiempos de carlomagno del 800 no son las sociedades europeas del 1100 son las sociedades europeas del 1100 que están siendo la cruzada pero eso no significa que dentro de esas sociedades no hay un montón de continuidades culturales de costumbres de ejercicio del poder si ese tipo de cuestiones siempre me resulta interesante es uno de los grandes problemas se puede señalar en muchos otros momentos de la historia humana y después también la idea de señalar la fluidez de las relaciones sociales en el mundo en el que es difícil inútil o irrelevante la separación entre público y privado yo no voy a decir que esto es muy actual porque no es tan estrictamente actual son cosas muy distintas pero también es cierto que hoy en día lo público y privado en algún punto se está mezclando mucho y pienso que quizás esto fue una idea que se las tiró quizás se puede pensar en qué significa esto qué significa que las relaciones sociales no estén necesariamente mediadas por el Estado sino que uno pueda relacionarse por fuera del Estado a través de las redes si quieren con otras personas con otros grupos etcétera sin necesidad de recurrir ni siquiera al correo estatal no sé es una idea fíjense si les parece aplicable o no y por supuesto la otra cuestión es explicar si no el tema mandar a los alumnitos a estudiar tomarles una prueba y punto que es lo que también tenemos que hemos tenido que hacer eso no es la secundaria pero hemos tenido que hacer muchas veces creo que medio ya he llegado al fin de la exposición un poco antes de lo pensado pero no mucho antes ¿qué te parece Belén si pasamos a la etapa perfecto bueno muchísimas gracias bueno vamos tenemos dos preguntas y los invitamos a sus asistentes si quieren participar en el chat acá tenemos una pregunta de Roberto Rodríguez que pregunta si siguen en vigencia el aporte de Bigham sobre los orígenes del feudalismo en términos generales no pero creo que él mismo se desdijo de eso ¿cuál en particular? Bigham tiene tiene estudios sobre Italia muy específicos y después tiene ese último gran libro muy general que en realidad es un libro escrito en equipo yo preguntaba la cuestión de Bigham sobre la transición del esclavismo al feudalismo yo te diría que no por lo que yo estuve viendo y por lo que he explicado en la conversación de hoy no vos le preguntás a alguien yo he preguntado en Europa por el libro de Bigham y me han dicho yo no me atrevería a escribir un libro de ese tipo precisamente como eso o sea es demasiado generalista y demasiado generalizador los esquemas de Bigham pueden funcionar puntualmente para lugares concretos de Italia principalmente que es su lugar de estudio pero no necesariamente para toda Europa y para todo el continente en la antigua tardía o en la edad media lo que pasa es el tema de ahí hay toda una gran cuestión de nuevo ese es otro tema y si quieren ustedes es continuo de cambio el tema de las las transiciones es algo muy difícil de estudiar el gran dominio tardó antiguo romano no es lo que se pensaba el gran el gran dominio también tardó antiguo la huila romana tampoco es necesariamente la única forma de organización de la producción económica en el imperio romano y hay muchas cosas que se están estudiando sobre sobre cómo era la economía tardorromana que no es mi especialidad lo que sea bueno continuamos con otras preguntas tenemos otra pregunta también de Roberto y también de Cecilia que preguntan sobre feudalidades en el caso de Roberto si hay obras de Florian Macell traducidas al español específicamente feudalidades no ese es todo un problema perfecto y Cecilia justamente pregunta si este concepto de feudalidades se aplica también al este de Europa ¿qué es el este de Europa? bueno si al este es algo que vivimos corriendo o no si Cecilia querés habitar el micrófono o participar por el chat bueno al este de Europa es Polonia los Balcanes el este de Europa es grande también y precisamente lo de feudalidades es un concepto que lo que intenta es solamente describir un universo en el que hay aristocracias regionales bastante horizontales en su ejercicio del poder en su forma de armado del poder yo te diría que no a menos que no se sienta lo que no hay que hacer para mí es en todo caso es tratar de trasladar algo que fue pensado por alguien en una sociedad concreta en un momento concreto por un historiador para explicar una sociedad concreta a un conjunto de sociedades en momentos concretos a otros lugares porque uno tiene la tendencia de hacer el camino inverso que es el famoso marco teórico y es tomar un modelo y ese modelo buscar que ese modelo se confirme en otros lugares y eso es eso es el feudalismo japonés no sé si escucharon hablar del feudalismo japonés ese es el shogunato hay gente que lo ha descrito durante mucho tiempo como el feudalismo japonés y que dos cosas se parezcan no significa mucho yo creo que lo de feudalidad es precisamente lo que busca es intentar escapar un poquitito a las a las grandes a los grandes modelos explicativos yo no sé si sirve para España ni siquiera es algo que explica Francia explica Francia que no existía Francia explica lo que sería el territorio del occidente carolingio entre fines del noveno y según Macell y el doce que también es discutido si hay un quiebra en el doce o no y yo no lo llevaría más allá de donde el autor lo llevó porque si no uno puede encontrar algo parecido en el Himalaya en el siglo tercero después de Cristo y terminamos hablando de las feudalidades en el Himalaya ese tipo de cosas son complicadas en el este de Europa el este de Europa es otro mundo hasta hasta la conquista alemana entre comillas teutónica de ese este europeo y por el otro lado la ocupación rusa de parte de ese este europeo que es el este europeo es Lituania Estonia es muy grande y yo no me metería en ese no lo haría no lo haría iría a estudiar primero esas sociedades y después vería si les puedo poner un libro al título que voy a escribir sobre esas perdón un título sí al libro que voy a escribir sobre esas sociedades y un poco la idea de feudalidades no es usen este modelo sino es para no tirar para no tirar la palabra feudalismo feudalidad feudal a la basura que es lo que dicen los empiristas británicos que a lo mejor tienen razón los empiristas británicos pero para no tirarlo a la basura y como es parte de la historiografía francesa y franco-alemana sobre todo pero también italiana desde hace mucho tiempo bueno vamos a darle un matiz más general pero no el armado de un modelo no de un modelo general yo desconfío mucho de los más es otro gran problema en la la historia el armado de modelos generales yo le tengo cierta desconfianza o significan algo en algún punto sirven para algo los grandes esquemas generales no me quiero meter con 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 otras cosas digo es uno dice capitalismo si bueno cual el de Perón en el 53 en la Argentina o el de Gales en 1860 o sea es lo que no significa el capitalismo no existe pero no entienden que ojo con ese con eso de tomemos determinado esquema y vemos si determinada determinada sociedad lo cumple porque uno corre el riesgo de precisamente de forzar esa sociedad entre comillas para que entre dentro de ese de ese esquema y eso es algo muy habitual en los historiadores que hacen parten de los esquemas teóricos que son muy lindos muy explicativos muy claros muy útiles sí pero pero hay que sentarse a revisarlo después bueno paso a la siguiente pregunta ¿qué bibliografía actualizada recomienda para seguir el debate de feudalidades ya sea en inglés o en francés? para arrancar en francés les diría que tomen el de feudalidades de Macelle y se fijen en la bibliografía el de Macelle es un libro especial es un libro de divulgación académica bastante preparado como para funcionar como un libro de secundario casi tiene actividades atrás tiene cuestiones historiográficas arqueología e historia lista de bibliografía mínima si ustedes toman el de Macelle que no creo que sean muchos ejemplares en bibliotecas argentinas poco es un libro tan caro no me quiero meter con el bolsillo de nada en este momento las cosas en euros son caras para todo el mundo pero no no es tan quizás concienzado yo arrancaría por ahí yo tenía un apéndice historiográfico y después tiene un apéndice bibliográfico y iría directamente a eso pero después hay otras cosas está la tesis de Isabel Rosé sobre sobre Adón de Cluny que también es muy útil pero es un libro también medio inconceguible está en una biblioteca eclesiástica en la Argentina hay hay cosas pero yo creo el de Macelle es un buen camino para para arrancar bueno Bárbaro tenemos alguna otra pregunta más si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta comentario no bueno entonces iríamos cerrando esta actividad muchísimas gracias a todos y todas las asistentes muchísimas gracias Alfonso súper interesante de verdad tu participación y mañana los invitamos nuevamente a las 10 de la mañana tenemos al doctor Federico Brussone con una intervención sobre la primavera árabe que también se pueden inscribir por el mismo medio que hicieron para esta actividad así que bueno los agradecemos muchísimo por su presencia y bueno espero vernos mañana nuevamente compartiendo este espacio muchas gracias muchas gracias gracias